La fiscal Mirta Guyanse pidió el procesamiento del coronel retirado José Nino Gavaso por el asesinato del maestro Julio Castro. La fiscal Guyanse argumentó en su escrito que es claro que el servicio de información de defensa tenía un solo jefe y este era Gavaso. Por ese motivo presentó ante el Tribunal de Apelaciones un recurso para que se lo juzgue por la muerte de Castro, tras la decisión del juez Juan Carlos Fernández Lechini de ofrecerle el beneficio de la duda y no procesarlo. Castro fue detenido en 1977 y trasladado a la casona de Millán, centro de detención clandestino. Gavaso declaró ante la justicia que no conocía la casona de Millán, pero el magistrado no le creyó. El martes Lechini procesó al ex agente de policía Ricardo Zavala por el asesinato de Castro. Zavala admitió su participación en el secuestro de Castro. Sin embargo, cuando fue consultado sobre quién era el jefe, identificó al coronel retirado Juan Ángel Rodríguez Burati, quien se suicidó años atrás antes de ser detenido como jefe de la división. El magistrado consideró que puede tratarse de una maniobra para encubrir a Gavaso, pero instalada la duda, ésta debe jugar a favor del indagado. Castro fue víctima de varias torturas y su estado de salud no era bueno. Sin embargo, la autopsia permitió determinar que murió de un balazo. ¡Gracias!